RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Siete de la mañana, 19 minutos, don Juan Gabriel Torres, ¿cómo le va? Buenos días Rafael, para usted Pedro Valdés, a nuestros televidentes Ayer tocaba usted un tema referente a la pavimentación de algún tramo que conduce hasta la zona norte Pues déjeme decirle que en estos momentos hacen falta dos días Para que la comunidad tome la decisión de cerrar ese eje vial Debido a los insistentes incumplimientos que ha venido realizando tanto la administración municipal Como la firma encargada de acometer los trabajos de acueducto en ese sector Los cuales son que han deteriorado la vía hasta llevarle al estado que se encuentre en estos momentos Precisamente ayer hablamos con el secretario de Planeación, Julio Álvarez Mena, sobre este tema Vamos más adelante a escuchar lo que ha dicho sobre todo esto Donde ha manifestado que el municipio le tocó cumplir con 350 metros Que ya cumplió, lo ha dicho Julio Álvarez Mena Que se van a reunir en Bogotá con la empresa a la cual le toca solucionar la problemática ¿Apenas se van a reunir? ¿Cómo? ¿Apenas se van a reunir? No, ya se han reunido varias veces, don Gabriel Ahí en la capilla de Guapango Es que recuerde usted que yo los he acompañado en varias ocasiones Y siempre a la conclusión que se llega es que se van a acometer los trabajos Pero que a la administración municipal le corresponde entregar unos estudios De acuerdo al diseño y de acuerdo al tema para poder acometer los trabajos La firma también se ha comprometido La gente pide el incumplimiento, ¿no? Que cumplan Claro, no se ha cumplido con lo que ya se ha venido pactando reiterada Yo creo que los diseños deben estar Hacer unos diseños, inclusive Recuerde usted que ayer en la charla que sosteníamos con él Nos habló de que iban a hacer un puente Por acá por los lados de la cantonera Que saliera al reposo, álamo, reposo Sí, la circunvalar, señor Una circunvalar, pues en ese plan está Como para desembotellar también Toda la problemática que ocurre para la zona norte Dios quiera que no vayan a condicionar una cosa con la otra Porque el tema de la circunvalar que es el puente Que tiene que ver con lo que se aprobó en los OCAT No tiene nada que ver con el problema que generaron Las firmas a la hora de acometer esos trabajos Miren, ¿saben dónde también están bravos? En Condoto, señor También Mucha reunión Al puente Mucho estudio para el puente Mucho arquitecto Mucho invías Pero no arreca Pero bueno Y están preparando una movilización Le cuento Esmina Condoto Girón Todo ese eje se va a reunir Ya se reunieron, señor Y están preparando una movilización para los próximos días Porque ya también se cumplieron La fecha límite de iniciación Sí Y nada No llegamos materiales Ustedes saben que aquí El Chocó Señores Aquí es el campo Creería yo que Bueno, no sé si en las otras ciudades que también se reúnen Pero aquí es del campeonato mundial la reunión El escenario de la reunión Sí, aquí usted llama a un funcionario En el momento estoy en una reunión Le llamo más tarde Más tarde te atiendo Eso aquí en el escenario Yo entiendo que la gente Lo que necesita es acción Ver el cemento La pala Los obreros La pala no está bien Entre otras cosas Es una vía que Tiene un solo lado Medio Medio Pave Medio Pavementado Vía de la zona norte Porque así De la De la capilla para hacia allá Está en óptimas condiciones Es que vive por allá Que Circula por allá Está en óptimas condiciones El peor tramo se encuentra entre La entrada del barrio Mis Esfuerzos Y específicamente la entrada Hacia Buenos Aires Por la capilla Ese es el sector que no se ha acometido Entendíamos que la firma solamente iba a realizar Aquí por el matadero viejo Juan Gabriel No es el día de ir Yo vi unos huecos ayer Para la vista Sí Pero Refiriéndome al sector En donde tiene injerencia directa La firma que realizó Los trabajos Ya el sector entre Santo Domingo Y el puente Pues tiene otro tipo de connotaciones Aunque también hay tramos que dejaron Sin Claro Pavimentar Esperemos pues que esas reuniones Por lo menos Den resultado De estos últimos dos días Que hacen falta Para que a mí no me toque reportar Desde el otro lado del puente El día primero de abril Pero ya se va a quedar Si le toca reportar Pues Allá se va a quedar Esa es la gana Pues reporta Si le toca quedarse Reporta Yo creería Desde donde sea ¿No? O no O hace transbordo Ahí en No lo deja pasar Encierra aquí Encierra acá Y camina Ese sector Y hace transbordo Siete de la mañana Veintitrés minutos Mire Escuchemos entonces Vamos con el balance Policía Lo que ha dicho El comandante El comandante de policía Para que después Escuchemos a Lo que ha dicho Con respecto a esta situación Que es Preocupante también Lo que ha dicho El secretario de planeación De nuestro municipio Del doctor Julio Álvarez Mena Sobre toda esta situación De pavimento Pero escuchemos Lo que ha dicho El comandante Wilson Chaparro Comandante de departamento Policía De Chocó En el balance Que hizo De La festividad De Semana Santa La celebración De Semana Santa Primero que todo Hay que dar un saludo De felicitación A toda la comunidad Del departamento Porque Se dio Como máximo Denominador La solidaridad Y el buen comportamiento De la comunidad En el desplazamiento De las vías Y también En el recogimiento Con sus familias Dentro de los eventos Importantes Que nosotros Tenemos que rescatar En esta semana Podemos empezar Hablando Del primero Que se trata De la captura De dos sujetos Que se realizan En el sector Del río Quito Después de que Estaban hurtando Aproximadamente 37 celulares Y una tableta A unas personas Que estaban transitando En ocho embarcaciones Esta información Llegó al comando Del departamento De policía De Chocó Inmediatamente Se coordinó Con nuestro ejército Nacional Y la armada Nacional Llegamos al lugar Y se pudo hacer La recuperación De esos 37 celulares Los dos elementos Y también Las dos capturas Que posteriormente Fueron dejadas A disposición De la De la Fiscalía General De la nación Aquí Como hecho Importante La oportuna Información Y también El hecho De que Se actúe De manera inmediata Con nuestras Fuerzas Militares El segundo punto El segundo evento Que también Es importante Reconocer Es que también Se hace una Recuperación Significativa De 18 computadores Del colegio Pedro Grado Y Arola Esos 18 computadores Se lograron Recuperar En el sector Del reposo Gracias a una Información Que nos llevó Inmediatamente Al GAULA A movilizarse Teniendo en cuenta Que al colegio Le estaban pidiendo Aproximadamente Tres millones De pesos Por la entrega Nuevamente De estos computadores Y a través De un trabajo Importante Significativo Del GAULA Se logró La ubicación Y la recuperación De estos computadores Que el día de hoy Vamos a hacer entrega A nuestro secretario Del municipio Nuestro secretario De educación Del municipio Con el propósito Nuevamente De entregar Estos computadores Y que sea efectivo Lo que es El propósito De estos Que es educar Para la comunidad El tercer punto El tercer punto Es también Informales Que esta semana También se conoció Por parte de la Policía Nacional Un hecho lamentable Donde se conoce Por parte de la Policía Nacional Una señora Que tenía Encadenado A un menor De nueve años En su residencia En el sector De Santa Ana Posteriormente A que se recibe Esa información Se acude Con personal De policía judicial Y también Personal de policía Infancia y Adolescencia Donde se constata La situación De indefección Del menor Razón por la cual Fue trasladado Al Instituto De Bienestar Familiar Y también al hospital Con el ánimo De que se ha atendido Y posteriormente Fueron dadas Las denuncias Correspondientes Ante la Fiscalía General De la Nación Por la mamada Por estos tratos Que se estaba dando De manera indignante Como balance general De esta Semana Santa Quiero manifestarle Que la Policía Nacional Y el Ejército Nacional Estuvieron sobre las vías Principales Y sobre los cascos Urbanos Acompañando A la comunidad En sus actividades De devoción Y también de turismo Donde nos da Unos resultados importantes Y por eso Nosotros queremos Hoy más que nunca Reconocer El apoyo Y sobre todo La actitud De la comunidad Ante el servicio De la policía Coronel Es cierto En cuanto al primer caso Que uno de los caturados En el caso del río Quito De los atracos Era un militar Y que presuntamente A la turba A la comunidad Ir a lincharlos El hombre se escapó ¿Usted sabe algo? Bueno En este momento Yo tengo que manifestarle Que se capturaron Los dos sujetos Y igualmente Tengo que reconocer Y precisar Que en el momento Que se trajeron Al comando Al comando del departamento Hubo un contacto Con la misma comunidad Teniendo en cuenta Que la misma comunidad Quería hacer justicia Por sus propias manos La situación Que obviamente Por parte de la policía Nacional No se permitió Porque el propósito Era capturarlos Y después de capturarlos Dejarlos A disposición De la Fiscalía General De la Nación Con relación A que tengan Antecedentes Y que hayan Pertenecido A las fuerzas militares En este momento Se está haciendo El proceso De individualización Y estamos haciendo El curso de información Con las fuerzas militares Con el ánimo De precisar Esta información Que nos llegó también Coronel ¿Se está capturado? En este momento Está capturado Una persona La cual fue dejada A disposición De la Fiscalía General De la Nación ¿Del que hablamos? Del que hablamos Estamos en la Verificación Si corresponde A una persona Que haya trabajado Con el ejército Coronel Hubo un hecho También muy importante Que ocurrido Durante este periodo De Semana Santa La muerte De un cabecilla Del grupo Usuga En el municipio Del medio San Juan ¿Eso ha generado De alguna manera Alguna medida En especial Para la policía De acuerdo A lo que se conoce Nacionalmente? Bueno Con relación A esta información Tengo que manifestarle Que efectivamente Por parte De la Policía Nacional En coordinación Con la Fuerza Aérea Se realizó Un trabajo En contra Del crimen Organizado En el sector Del río Baudó En este momento Se están consolidando Los resultados Y por parte De la Dirección General De la Policía Nacional En el nivel central Se están haciendo La consolidación De estos resultados Con el ánimo De entregarlo A la Comunidad General Y específicamente El Departamento El Chocó De todos modos Paralelamente Lo que quiero informar Es que sí Hubo una operación De unos resultados Muy importantes Pero en este momento La información Está centralizada En la Ciudad de Bogotá Lo más importante Que hay que resaltar Es que se está actuando De manera contundente Contra grupos armados En el sector rural Con el propósito De también restablecer El orden Que se presenta En el sector Del río Dado que también Es una preocupación Para el comando Del Departamento De Policía De Chocó Ahí estaba pues El comandante Del Departamento De Policía De Chocó Entregando el balance De lo que se vivió En esta celebración De la Semana Mayor Donde la noticia Importante Bueno La captura De estos Del joven Que De Rioquito Y pues La encadenamiento De la madre Al niño Siete de la mañana Treinta minutos Vamos a una pausa Ya regresamos Con más información Aquí en el canal RT Ortopédicos del Pacífico Un grupo Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización Científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Rojkovich Médico Oficiatra Harold Ollo Surrutia Especialista En reemplazo Articular Articular De cadera Y de rodilla Roger Alian Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos Con las nuevas Técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos Óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura De ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación De rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos Del Pacífico Carrera 4 Número 2912 Teléfono 320-672-9448 La ruta Q Es un horizonte Común de desarrollo Por consiguiente Debemos de continuar Trabajando Para lograr Todo el crecimiento Y la transformación Social de Quirúrgicas Evidentemente Esa es la razón Por la cual Nosotros decimos La ruta Q Continuamos avanzando Porque necesitamos Que Quirúrgicas Siga mejorando En lo social En lo económico En lo ambiental Y sobre todo En lo que genere Transformación De actitud mental En nuestra gente Alcaldía de Quirúrgica Desarrollo productivo Para la ciudad Estamos avanzando El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Doctor Eduardo Antonio García Vega Invita a toda la comunidad A la audiencia pública Rendición de cuentas Vigencia 2015 Este 30 de marzo de 2016 En el auditorio Jesús Lozano Asprilla Hora 8 de la mañana Participar es de todos Trabajando en Minga Por la acreditación institucional CienºC 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 Vivencia Número CienºC